Yo luché, te imploré muchas veces Pidiéndome dieras un poco de amor Pero tranquila como si nada Poco te importó lo que sintieras yo Tal vez habrá ya otros que te ofrezcan Otro mundo lo que no hice yo Solo soy el pobre que te quiere Y que ya se cansó de mendigar tu amor Cuando entiendas lo que yo te quise Ya no habrá remedio, mi amor ya murió Te he de ver sola por el camino Llevando el recuerdo del que un día te amó El tiempo pasa y ya nadie espera Entonces llegará tu dolor Y verás que te vas a dar cuenta Que aquel que te quiso también te olvidó El tiempo pasa y ya nadie espera Entonces llegará tu dolor Y verás que te vas a dar cuenta Que aquel que te quiso también te olvidó